Suscríbete a mi canal, Broly el Saiyajin legendario. ¿Lo detectas? Sí, siento que no vienes solo. ¿Quién será? ¡Tiene un poder asombroso! Ellos son Saiyajin, ¿no es así? ¡Muy bien, Broly! ¡Pelea! Pero no se preocupe, poco a poco se está acostumbrando. ¡Vegueta recibió un entrenamiento formidable! ¡Eres bueno peleando! ¡Gracias por ayudarme con mi calentamiento! Broly nunca ha peleado contra otra persona. Además, su hijo no está familiarizado con esto. ¡Muy bien, Broly! Es muy veloz. Debió aprender a utilizar su poder. ¡Muy bien, Broly! ¡Muy bien! ¡ Diluma! ¡Muy por favor! ¿Súper Saiyajin? ¡Imposible! Vaya, está diciendo que su hijo Broly no se puede transformar en Super Saiyajin. ¿No es una leyenda? ¡No es una leyenda! ¡Eso es increíble! ¡Sabe cómo aprovechar sus habilidades en su forma básica! ¿Y a ti qué rayos te sucede? ¡Aprende a gran velocidad! ¡Yo jamás imaginé que Vegeta llegara a mejorar tanto! ¡Vaya, con eso alcanzó su límite! ¿Eh? Por desgracia, sí. ¡En fin, andando! ¡Vaya, con eso! ¡Vaya, con eso! ¡Vaya, con eso! ¡No está! ¡No está! ¿Qué me está pasando? ¡Qué fiasco! ¿Acaso no escuchaste lo que te ordené? ¡No lo hagas de quieta! ¡Qué poderoso! ¡No! ¿Habías visto a un Saiyajin como él? ¡Oye, trajiste semillas del ermitaño, Kakaroto! ¡No, se me olvidaron! ¡No, se me olvidaron! En esa forma, él es incapaz de controlarse. ¡Estuvo cerca! ¡No sé qué me habría pasado si no lo esquivo! ¡Vegeta! Creo que ya es hora de que pelees conmigo. ¡Creo que ya es hora de que pelees conmigo! ¡No! 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 ¡Lo! ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡MICAMBALA! Has pasado por mucho, pero no eres un sujeto malvado, lo sé. Aquí en la Tierra, acostumbramos vivir en paz y armonía. Aunque hemos pasado por un sinfín de cosas. ¡Por favor, detente! ¡No tienes por qué escuchar a este grupo de sinvergüenzas! ¡No! ¡La forma de pelear de ese hombre es increíble! ¡Todo es culpa de su padre! ¡Gracias! Ahora veremos tranquilamente como tu hijo estalla y se vuelve implacable. ¡No! ¡Es nuestro fin! ¡No puede ser! ¡Si esta pelea no termina, acabarán matando a mi querido Broly! ¡Yo creo que a mi se me hace injusto! ¡Lo sé! ¡No, pero lo sé! ¿¡No, pero puede ser! ¡Nine! ¡Ninine! ¡Liido! ¡No, veamos! ¡No quiere decirle! ¡No lo golpes! ¡No, veamos azules! ¡No, veamos! ¡No, veamos! ¡Yes, veamos! No, veamos! ¡No! Es un ki gigantesco Y aunque quisiera ayudar Solo terminaría es normal Eso es lo que ocurre al tratar de convertir a alguien tan adorable como Broly en el guerrero que siempre deseo Hasta que finalmente terminó por estallar Dudo que el gran Freezer tenga la oportunidad de rematarlo ¿Qué está pasando? Percibo otro ki aparte del de Freezer ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!